¿Te imaginas tener acceso a un tutor educativo virtual las 24 horas del día, los 7 días de la semana? Bueno, pues los chatbots educativos hacen exactamente eso. Y aquí te explico cómo. Yo soy Andrea Cebes y hoy vamos a transformar juntos el futuro de la educación. Hoy exploraremos un tema emocionante que está transformando la educación. La combinación de la inteligencia artificial y la tutoría virtual. La tutoría virtual basada en inteligencia artificial cuenta con sistemas que utilizan algoritmos avanzados para analizar el rendimiento de los estudiantes, identificar áreas de mejora y ofrecer retroalimentación personalizada en tiempo real. La retroalimentación personalizada es uno de los aspectos más destacados de la tutoría virtual con inteligencia artificial. Estos sistemas pueden detectar patrones de aprendizaje individual y adaptar las recomendaciones en función de las fortalezas y debilidades de cada estudiante. Esto ayuda a los estudiantes a enfocarse en áreas específicas que necesitan mejorar y avanzar a su propio ritmo. Los estudiantes pueden realizar un seguimiento de sus logros, verse evolución a lo largo del tiempo y establecer metas para su aprendizaje. Esto fomenta la autoreflexión y la responsabilidad. También ofrece apoyo individualizado a los estudiantes. Los sistemas basados en inteligencia artificial pueden proporcionar recursos adicionales, materiales de estudio personalizados y respuestas a preguntas específicas, superar obstáculos de aprendizaje y alcanzar su máximo potencial académico, lo que brinda a los estudiantes un apoyo continuo fuera del aula. Nos vemos en el próximo video para seguir transformando juntos el futuro de la educación.